Buenas gente, vamos allá con un vídeo sobre, iba a llamar un tutorial, pero me puse un poco pretencioso, un vídeo sobre el proyecto este de montando una instantería con una instalación un poquito más pro. Como ya sabéis todos, me he planteado como uno de los objetivos de este año, el organizar un poco las instalaciones que tengo en las baterías, en las estanterías de Gambario, que ahora las tengo un poco así chapuceras, e ir organizándolas un poco y poniéndolas bien. Como sabéis, en una de las estanterías nuevas que han llegado, lo que estoy haciendo es hacer toda la instalación poco a poco con ayuda de los compañeros del grupo de WhatsApp, de WhatsApp, con aquellos que como ya os he dicho, pues tienen instalaciones muy top y son colegas y me echan una mano. Y hoy pues toca la parte de PVC y vamos a revisar pues como estoy montando, como he montado la parte de PVC. Vale, bueno, entonces lo voy a hacer en plan tutorial, material cruzado, material necesario, pues un bicho de estos para, no sé ni cómo se llama, para cortar, que yo utilizo para cortar el tubo, un taladro, esto sí que sé cómo se llama, un taladro, unas tijeras, un plano de la instalación que queremos hacer. El plano a mí me ha valido para, básicamente para comprar el material, porque el día que me lié a hacer la instalación, a los dos días ya la cambié totalmente, pero bueno, es importante que yo creo hacer el dibujito para hacer el cálculo del material mínimo que necesitamos por lo menos para arrancar, y después, pues si sois muy 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 petardos como yo, tendréis que hacer 20 visitas más a la ferretería. Vale, después vamos a necesitar tubo de PVC de 20, lo he puesto yo, el más pequeño creo que es, que es el de 20 y de 20 y de 25, algún compañero lo ha montado de 25, yo por un tema que no ocupe demasiado espacio lo he cogido de 20, tes, codos, tapones y llaves también de 20. Todo este material lo he comprado en ferretería, con el asesoramiento y ayuda inestimable de nuestro ferretero gambil, Manuel Sanz, que para la parte esta de PVC ha sido, con toda su paciencia, pues una de las personas que más me ha ayudado. Bueno, una vez comprado el material, eso sí, bueno, veis aquí, también he comprado alguna terminación, algún tapón, como la instalación, como os digo, voy a ir cambiando la instalación, todo lo que tengo listo, pues realmente la instalación va a dar servicio, la que estamos viendo ahora, a cuatro estanterías, empiezo por una, pero bueno, voy dejando terminaciones y entonces las terminaciones tenemos dos opciones, o poner tapón o poner llave. Yo compré llave pro en ferretería, que es esta, después como en el dibujo este veis que iba a tener una terminación, al final hice dos ramas, tuve que ir a comprar otra llave, salí corriendo y la compré en un gran almacén de estos, un bricomar y un desastre de llave, no pierdo por todas partes. Entonces, esta sí que va bien, pero también había comprado unas terminaciones y al final puse las terminaciones, como os contaré al final sin pegar, de forma provisional, ya aguanta la presión del aire y no sale nada, entonces dejaré estas terminaciones de momento, porque como en las próximas semanas seguiré ampliando la instalación, pues de momento va con eso. Pues eso, ya habéis dado terminaciones, en función de cuál sea vuestro diseño, que ahí no me atrevo casi ni a contaros demasiado el mío, ¿vale? Broca para hacer los agujeros para los grifos de 5, importante que sea broca de metal, digo importante porque una vez más le pregunté a los compañeros con qué hacían los agujeros, me dijeron que broca de 5, 5 y medio, mejor que de 5, sale disparado a comprarla y cuando le enseñé al precio a Manuel Mesa, la broca que había comprado, me dijo, tío, eso es una broca universal, que vale para hacer tragos, por ahí agujeros en las paredes, pero no te va a hacer el agujero muy grande y no te va a hacer el bien el agujero PVC, la broca que necesitas es broca de 5, pero de metal, con lo cual, metal, si no, otro pasito más, asurdo. Mechero para un tip que me lanzó, como ya os comenté, Maica, Maica es otra de las vírides que me han estado echando una mano con esto de la estantería y para hacer los agujeros, una vez hecho el agujero con la broca de 5, antes de meterlos en el agujero los grifitos, si calentáis un poco con el mechero es más sencillo dar las primeras vueltas del grifo en el PVC y no os dejáis los dedos ahí apretando. Lo de un poquito está bien, ¿no? Porque yo los dos primeros agujeros fantásticos, el tercero bien, pero al cuarto ya se me fue la mano con el mechero, le di de más e hice un agujero tamaño de gordo al final y tuve que tirar el... vamos, tirar no, vamos, repetir el tubo. 4 o 5 segundos de calorcito en el agujero que hayáis hecho con la broca es suficiente para ablandar lo suficiente el PVC para dar las 3 o 4 primeras vueltas que el grifo ya quede amarrado y que ya las siguientes las podáis dar más sencillos sin que vaya el grifo. Pillé también unas abrazaderas para, como visteis ahí arriba al inicio del vídeo, la unión del... de la instalación del PVC al compresor la hago con la goma que trae ya los compresores de serie, entonces esa goma por un lado pongo la abrazadera esta que tiene con dos palomitas y por el otro, por la parte del PVC, pues pillé unas abrazaderas para que agarre mejor. Después pegamento, necesitaremos también para pegar toda la instalación pegamento de PVC y alcohol. El alcohol es para limpiar el tubo antes de echar el pegamento y pegamento de PVC, pregunté también a los compañeros, me dijeron que valía cualquiera, uno universal, cuando llegué a comprarlo había de 25 y de 50 y por no molestarle pillé de 50 pero a lo mejor se están ahora partiendo el culo diciendo que es el PVC de 50, es para no sé qué. No sé, si... ya comentaremos el grupo, como os digo, tenemos el grupo de WhatsApp donde vamos hablando de todos estos temas, seguro que si uno llega a esta altura del vídeo y encuentra que es una burrada utilizar PVC 50 y es PVC 25, pues lo comentará. Yo supuche que sería a lo mejor el tiempo que tarda el PVC en secarse y se me dio por pensar que era eso y dije, pues si es eso mejor cuanto más tarde con lo patoso que soy, ¿vale? Y después necesitamos también, o necesité también unas abrazaderas pues para fijar la instalación a la estantería. Bueno, ¿cómo fui montándolo? Pues siguiendo el dibujo monté toda la instalación sin fijarla, la presenté, la puse en la estantería para ver que encajaba todo y que quedaba bien. Pasan cosas como que los codos miden menos o más, o sea, se meten más hacia adentro que las T's y entonces si cortas todas las traveseras igual, las traveseras que van con los codos te quedan demasiado largas y comban y por lo tanto hay que recortarlas, entonces bueno, lo bueno de presentarlo es que te das cuenta de esas cagadillas y recortas las traveseras, la primera y la última. Bueno, esta no porque va con una T en el medio y hubo que hacerla específica, pero bueno, la que vaya de codo a codo es un poquito más corta que la que va de T a T, eso pues presentándolo lo ves. Una vez presentado todo, marqué los sitios donde iban las llaves, desmonté y me puse a hacer agujeros para las llaves. El material de ferreterio dije en ferretería, las llaves y el compresor definitivo que voy a utilizar aquí y las estanterías son de ferreterio de Tropicales Rim. Yo ahora tengo mis compresores, son secos, el que vistas ahí arriba es un nav que tengo para hacer pruebas y para que está ahí, de hecho veis ahí el tornillo ahí medio abierto y lo tengo para de backup y para hacer pruebitas, pero ahora todos los compresores que estoy metiendo en la instalación son secos y en esta meteremos un seco. Aprovechar además la instalación para dimensionar los secos, le pondré un seco de 20, veré hasta cuántas urnas llega con el seco de 20, después pasaré al siguiente, al 35, no sé cuál es, y después acabará con el grande, con el 45, 50, no sé los números exactos, para ver hasta cuántas urnas aguanta cada seco. Os decía, una vez he montada toda la instalación y he hecho los agujeros y presentada de nuevo, lo que hice es en las juntas marcar la posición exacta del tubo para que los grifitos me quedasen con el mismo ángulo en todos los estantes y cuando viniese Maika a casa a ver la instalación, no se le revolviesen los ojos al darse cuenta que unos tubitos están a 60 grados, unos grifos a 60, otros a 30 y otros a 25. Entonces, bueno, coloqué todos los grifos con la misma angulación respecto a la instalación, marqué con unas rayitas en el tubo y después desmonté todo y aplicando alcohol para limpiar la zona donde iba a poner el pegamento, poniendo el pegamento, después simplemente encajando las piezas, pues quedan fijadas. El pegamento tira rapidísimo, entonces, pues bueno, no tienes tiempo a rectificar, por eso está bien lo de dejar las marquitas, porque así ya sabes que coincidiendo rayita con rayita una vez metido está en la posición correcta. Cagadas que he tenido, el ferreiro esta vez me hizo mal la estantería y como veis están retranqueados los estantes, pero el último estante, el de arriba del todo, no está retranqueado, con lo cual para subir la instalación a la parte de arriba se ha tenido que ir la instalación un poco para afuera, como veis, y ahí pues comba un poco, vale, a ver si... Ahí veis como ha quedado, vale. Ahí va el ramal para la siguiente estantería y ahí hay otro ramal que está también con tubo para la estantería que va a continuación, porque aquí lo voy a poner las cuatro estanterías en pasillo, estas dos y otra que tengo aquí a la izquierda que va con otra enfrente que tiene que llegar. Entonces, bueno, siguiente paso que hice fue poner el compresor de prueba, conectar, que es lo que he hecho ahora, tengo aquí lo conectado, y así detectamos fugas. Ahora un minuto está todo tapado y no se oye nada. Cuando hace cinco minutos, cuando hice la prueba antes de hacer el vídeo, ahí tenía uno de los grifos que había en vez de una terminación y aquello silbaba, que no veas. Si ahora abrimos un grifo, vemos claramente que hace ruido y así podemos detectar, podríamos detectar las fugas. No doy quitar el tapón, creo, no. Está yo fijando el tapón. Vale, entonces, bueno, con esto veo que la instalación está estanca y como veis, pues no hay, o como oís, no hay silbido por ninguna parte. La pequeña vibración que oís es el tupper este que está aquí, silbido, que como está vacío sin agua, vibra, y bueno, ha quedado la instalación pues sin vibraciones y bastante curiosa, bueno, curiosa, pegó desde pegamento AGS Style por ahí y tal. Como veis, os decía antes, por un lado uno con la abrazadera y con la otra con la abrazadera que viene en la. Pues bueno, poco más, espero no haberos marcado demasiado con el alimento de cámara y espero que os haya aportado algo. La siguiente, no sé si me liaré con Osmosis o con electricidad e iluminación, pero bueno, para la semana que viene, a ver si ya tengo otro vídeo. Bueno, un abrazo gente y de nuevo muchas gracias a los compis que me han estado ayudando y asesorando en el tema de la instalación. Invitaros a todos aquellos que queréis seguir debatiendo y comentando temas referentes a Gambas en general y a alguien específico al proyecto de esta instalación que me escribáis por privado para que os meta en el grupo de WhatsApp y podamos verlo aquí. Un abrazo gente.